Amigos y amigas de Archivo Digital, muy buenas noches, estamos aquí, pues comemos toscano para que nos platiques un poco, pues a dos años ya de gobierno, de la maestra Tey Gutiérrez, ¿cómo se encuentra? A ver, primeramente agradecerles al mandar un saludo a todos los que están viendo en estos momentos en las redes sociales, Archivo Digital, a ver, a dos años de gobierno hay que hacer una pausa en el camino y poder empezar a visualizar los retos que nos quedan para este 2024, pero sobre todo reconocer el equipo que hemos hecho en el cabildo municipal, y Álvarez, llegamos a un Villa de Álvarez donde había necesidades y prioridades, y empezamos a avanzar muchísimo en las necesidades, ahora las prioridades que nosotros tenemos y que hemos aventajado, también reconocer el gran respaldo que hemos tenido del gobierno del estado, de la gobernadora Andrea Vizcaíno Silva, en diversos temas, desde el primer día de la administración, el respaldo del gobierno del estado ha sido importante, en temas como de seguridad, en temas que traemos ahorita muy aventajado del colector pluvial de los proyectos bailarines, el tema de las prioridades que se han presentado con contingencias naturales, como la vez del huracán en la que tuvimos algunas afectaciones aquí en Villa Álvarez importantes, y que el gobierno del estado, muy al pendiente de los ciudadanos vialvarenses y de nuestro municipio, hay trabajo por hacer, seguimos haciendo equipo, y sobre todo visualizar a un mejor Villa de Álvarez de la mano de la gente, en los recorridos que tenemos en colonias, en comunidades, nos damos cuenta de cuando escuchas al pueblo, pues no te equivoques, entonces, en ese sentido hemos sido una posición responsable, una posición que hemos estado presentes en los momentos o en las necesidades prioritarias, que tenemos que apuntalar, que tenemos que respaldar, ese tipo de decisiones, y también quiero aprovechar, pues a mandarles un mensaje a los trabajadores del municipio de Villa de Álvarez, para que estén tranquilos, que vamos a resolver el tema de los compromisos de fin de año, sabemos lo complejo que está la situación, tanto en nuestro país, tanto en nuestro estado, y en todos los municipios, pero que sepan los trabajadores que son parte importante de nuestro gobierno municipal, que tengan la certeza que vamos a lograr sacar adelante este compromiso, por eso lo vuelvo mencionando, nosotros asumimos el encargo, con mucha responsabilidad, y desde el primer día de esta administración, hemos hecho equipo, por Villa de Álvarez, hemos hecho equipo con la gente, para poder generar condiciones para una vía mejor. Excelente, algún mensaje final, vamos a decirle a los villalvarenses, que en estos dos años de gobierno, hemos demostrado que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, que tenemos la convicción de trabajar del lado de la gente, y sobre todo hacer equipo por un mejor Villa de Álvarez. Excelente, muchísimas gracias.